¡Gracias! 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 Saludir aventuras, tus cimas y lagos, Samana te quiero, Samana me gusta Disfrutar del paraíso, tus bellezas y tu encanto, toda tu magia me gusta Con patanas tú me gustas, y caminar por tus playas, donde se duerme la luna Con patanas tú me gustas, en sus noches estrelladas Y me gustan tus colores, el azul verde y el blanco, el dorado de su caña, la romana a mí me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, la romana a mí me gusta Y la arena en las playas, el cariño de su bebé, y el sabor de su comida Cuando yo, cuando me gustas, me gustas Lo que eres, me gustas, lo que tienes, me gustas Cuando yo, cuando me gustas, me gusta, Barahona Me gusta, Barahona me gusta, me gusta Descubrirte, me gusta, caminarte, me gusta Barahona me gusta A la balcóa, cuando me gustas, me gusta A la balcóa, me gusta Navegar tus ríos, subir tus montañas Me gusta, todo en ti me gusta Me gusta, mi ni cara, me gustas como eres Me gusta tu belleza y todo lo que tienes Me gusta, mi ni cara, me gustas como eres Me gusta tu belleza y todo lo que tienes Me gusta, mi ni cara, me gusta como eres Y toda tu belleza y a ver los brazos, te tienes Dominicana República Dominicana Lo tiene todo